...términos. Muchas gracias. Igual el prematuro de todos fue AMLO, cuando empezó a questionar a la OEA, en aquel instituto famoso. Sí, cómo no, pero no, muy bien tu instituto. Muchas gracias. Representaste muy bien en América Latina, el presidente de la Comunidad. Muchas gracias. El querido amigo español. El querido amigo español. Un gusto. Te felicito. Gracias. El orgulloso.